Hola, mi nombre es Carlos Ramírez, Enroll Agent, experto preparador de impuestos. ¿Sabía que si usted hace pagos por adelantado, usted recibirá más dinero cuando presente su declaración de impuestos? Los pagos estimados. Aquí le explicaré qué es el pago de impuestos estimados, cómo calcular y cómo le beneficiará. Bienvenidos. El sistema tributario de Estados Unidos opera según el sistema de pague según gane. Esto significa que los contribuyentes deben pagar la mayor parte de sus impuestos durante el año, a medida que obtienen o reciben ingresos. Por lo tanto, es posible que las personas que no estén sujetas a retenciones, deban realizar pagos de impuestos estimados trimestralmente. Le recordamos que la próxima fecha para realizar el pago estimado es el 18 de enero de 2022. Esto generalmente se aplica a las personas que trabajan por cuenta propia y algunos inversionistas o personas jubiladas a quienes normalmente no se les puede retener impuestos en cada cheque de pago. ¿Quién debería pagar? En la mayoría de los casos, los contribuyentes deben realizar pagos de impuestos estimados trimestrales para cada año tributario, si las siguientes condiciones aplican. Las personas esperan deber adeudar al menos $1,000 en impuestos para el 2022, después de restar sus retenciones de créditos tributarios. Esperan que sus créditos tributarios de retención sean menores al menor del 90% de los impuestos que se mostrará en la declaración de impuestos del año anterior. O el 100% del impuesto que se muestra en la declaración del año en curso. Los contribuyentes con ingresos no sujetos a retención, incluidos intereses, dividendos, ganancias de capital, permisión para el cónyuge, criptomonedas e ingresos por alquileres, normalmente realizan pagos de impuestos estimados. Se aplican reglas especiales a algunos grupos de contribuyentes, como los agricultores, pescadores y víctimas de accidentes y desastres. Aquellos que recientemente quedaron discapacitados, o las personas que se han jubilado, y aquellos que reciben ingresos de manera desigual durante el año. Existe una multa por pago incompleto. Si el pago de los impuestos del contribuyente fue incompleto, es posible que deba pagar una penalidad. Esto se aplica ya sea que haya pagado mediante retenciones o pagos de impuestos estimados. También se puede aplicar una multa por pagos tardíos de impuestos estimados, incluso si a alguien se le debe un reembolso cuando presente su declaración de impuestos. Si el contribuyente debe una multa, debe usar el formulario 2210 del IRS y puede suspender la multa si se pagó menos debido a una circunstancia inusual y no a una negligencia intencional. Algunos ejemplos de circunstancias inusuales incluyen pérdidas, desastre u otra situación fuera de lo común. Una persona se jubila después de cumplir 62 años durante un año tributario cuando se aplicaron los pagos del impuesto estimado. Y una persona quedó discapacitada durante un año tributario para el cual se aplicaron los pagos de impuestos estimados. No olvide suscribirse a este canal, quedarse hasta el final de este video y darle un me gusta. ¿Cómo se calcula el impuesto estimado? Para calcular esta serie de impuestos estimados de pagos por adelantado, una persona debe calcular su ingreso bruto ajustado. Se llama AGI. Los ingresos tributables, impuestos, deducciones y créditos para el año. Al calcular el impuesto estimado para el año puede ser útil para empezar a usar los ingresos, las deducciones y los créditos del año anterior. Los contribuyentes pueden usar el formulario 1040ES para calcular su impuesto estimado. ¿Cómo le beneficiará pagar los impuestos estimados? Al realizar pagos de impuestos estimados de una gran cantidad, entonces es posible que usted obtenga un reembolso, si ese dinero que pagó de más a través de estos pagos. Usted puede elegir recibir el reembolso de ese dinero al momento de presentar sus impuestos o solicitar que ese dinero quede como pago estimado para el próximo año. Ya sabe, si trabaja por cuenta propia, recibe ingresos pasivos como renta de alquiler de su apartamento, de inversión, entonces aún puede hacer un pago de impuestos estimados en enero y no deber tantos impuestos a la hora de hacer su declaración. O incluso recibir ese dinero de vuelta que pagó de más. Recuerde, los pagos estimados son importantes. Generalmente las personas que no hacen pagos estimados y prefieren llegar donde su preparador y pagar todo hasta abril 15, probablemente reciban una penalidad por no haber hecho los pagos estimados. Recuerde que también se pueden hacer extensiones para presentar en octubre la declaración de impuestos personal, es decir, seis meses más. Sin embargo, las extensiones para presentar los impuestos no extienden el periodo para pagarlos. Se debe pagar a tiempo y antes del 15 de abril. Muchas gracias. No olvide darle un me gusta a este video y suscríbase a este canal. Seguiremos informando acerca de sus impuestos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.